Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 5 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yeliz, quien está en la habitación de Melek. Ella le dice que ahora que ha soltado la lengua quisiera saber qué es lo que piensa hacer. ¿Acaso le dirá a Hikrán cómo fue que murió su madre? Porque si fuera ella lo pensaría muy bien antes de hacerlo, porque a Hikrán le podrían pasar cosas malas, como no poderse ver juntas nunca más. Melek solo asiente con su cabeza ya que ha entendido la amenaza. Yeliz le dice que es terrible lo que puede pasar si le cuenta a alguien el secreto que tienen. Debe mantenerse en silencio y no decir a nadie lo que ha pasado entre ellas. Yeliz se va a su habitación a donde también entra Cera con una gran sonrisa en su rostro. Ella le pregunta qué pasa. Y Cera le dice que cree que Enre le ha comprado un regalo. Estaba limpiando el despacho y encontró un pañuelo de mujer muy costoso. Yeliz sonríe y dice que al fin se ha dado cuenta de a quién tiene a su lado. Ella va al despacho, busca la caja y ve el pañuelo, se lo prueba y lo vuelve a dejar en donde estaba. Después de desayunar, Melek sale con Hikrán al balcón desde donde observan a unos niños jugando. Melek los observa fijamente y con deseo de jugar. Hikrán va a la cocina y le pregunta a Nedime si Melek no tiene ninguna amiga con la que jugar. Nedime responde que no debido a su problema en el habla. Hikrán dice que deberían hacer algo para que Melek pueda tener amigos y ser sociable. Nedime le pide que no se involucre más de lo que debe en esos asuntos. De eso se encargará Enre. Yeliz escucha esto desde la entrada de la cocina. Hikrán dice que entonces hablará con Enre porque la soledad no es buena. Yeliz entra y dice que ha escuchado. Apoya su opinión y cree que Melek debe salir con amigos. Hablará con Enre ella misma y mientras tanto ella puede salir al parque con Melek. Aliyah le pregunta a Yeliz qué está tramando ahora. Yeliz solo sonríe y dice que hace las cosas sin importar los riesgos. Hikrán le dice a Melek que tiene una sorpresa para ella. Saldrán a dar un paseo. Ellas se preparan y salen a la calle. Caminan hacia un parque cercano en donde hay varios niños. Ellas intentan unirse a un juego de pelota pero lamentablemente Melek no tiene el reflejo de agarrarla cuando se la lanzan y las niñas se ríen de ella. Melek abraza a Hikrán quien dice que será mejor intentar otra cosa. En la mansión Emre ha reunido a Yeliz y a Aliyah en la sala. Él saca el sobre de su bolsillo y les dice que quiere saber quién de ellas dos escribió esa nota como si hubiera sido de él. Emre pregunta varias veces hasta que Yeliz debe confesar que fue ella quien lo hizo. La razón es que Hikrán ha sido una gran ayuda y ella estaba tan contenta que quiso tener un detalle con ella, pero no lo hizo con mala intención. La nota solo es un agradecimiento. Emre molesto le dice que ha utilizado su nombre y ha hablado en esa nota como un pago por servicios. Eso no es dar las gracias. Eso ofendería a cualquier persona y sobre todo a alguien como Hikrán. Aliyah le pide que no exagere. La intención de Yeliz era buena. Emre le pide que no se meta y le ordena a Yeliz subir a hablar a solas. Él le dice en la oficina que lo ha puesto en una difícil situación. Si quisiera que lo ayudara se lo pediría, pero no era el caso. No quiere que vuelva a meterse en nada que no le corresponda. Cuando llegue Hikrán quiere que ella misma le pida perdón. Yeliz debe irse a su cuarto para comenzar a gritar y decir que ella jamás podría disculparse con una pordiosera como ella. Eso no va a pasar. ¿Cómo Enre le puede pedir algo como eso? Aliyah debe entrar y calmarla ya que ella puede tener una crisis de ansiedad. Le dice que debe obedecer si quiere seguir en esa casa y con Emre a su lado. Cuando Melek llega con Hikrán, Emre las recibe y Nedime lleva a la niña a su habitación. Él le dice a Hikrán que siempre que vaya a salir con su hija tiene que pedirle permiso. Hikrán le dice que la lleva al parque porque Melek necesita interactuar con otros niños de su misma edad. Es muy importante para su desarrollo emocional y lo que él está haciendo, la está privando de todo lo que la hace ser niña. Lo que a Melek le hace falta. No se le compra con dinero. Emre molesto solo le ordena que le pida permiso siempre. Emre ordena que Yeliz vaya a la oficina y entra allí también con Hikrán. Él le dice que sabe que está enojada por lo del dinero y la nota que estaba allí, pero debe decirle que él no es el responsable de eso, aunque tuviera su nombre. Yeliz entra y Emre le pide que comience. Ella se arma de valor para decirle a Hikrán que fue ella quien puso ese sobre con esa nota en su bolso. Debe saber que jamás lo hizo con mala intención. Solamente quería recompensar su gran trabajo y el milagro que hizo con Melek. Debe creerle, ella incluso comienza a llorar y se atreve a abrazar a Hikrán. Emre saca la caja del pañuelo de la mesa y se lo da a Yeliz solo para pedirle que se lo pase a Hikrán. Es el regalo que se merece. Hikrán no lo puede creer. Ella imagina que toma ese pañuelo y lo enrolla en el cuello de Hikrán para ahorcarla, pero debe controlarse y entregárselo. Hikrán se pone de pie. Les dice que el mejor regalo que puede tener es el bienestar de Melek, por lo que no recibirán nada más. Emre insiste hasta que ella acepta. Después sale de la oficina porque Melek la está esperando. Yeliz le dice a Emre que espera a que esté contento y él responde que sí. Le agradece que se haya disculpado. Ella sale y dice que las cosas no se quedarán así con Hikrán. La hará pagar. Yeliz entra a la habitación de Melek en donde están dibujando con Hikrán. Ella les pide que le dejen unirse y dibuja con ellas. Emre entra y sonríe al verlas juntas. Sin embargo, Yeliz se da cuenta que Emre y Hikrán se miran fijamente y con una sonrisa en su rostro. Ella se pregunta qué está pasando. Emre va por sus cosas al despacho. No puede dejar de pensar en el momento en que su hija volvió a hablar y en todo lo que Hikrán ha hecho por ellos. Elif ha encontrado a un buen amigo suyo, un niño que vive en la calle pero está sufriendo de hipotermia debido al frío de invierno. Ella decide llevarlo a su casa para darle calor y prepararle una rica sopa. Después llama a Derbys para que compre algo de medicina en la farmacia. Derbys responde que está bien. Elif llama a Hikrán para decirle lo que ha pasado con el chico en la calle, pero debe irse a trabajar ahora y no hay quien lo cuide. Hikrán responde que podría salir un poco antes e ir para allá. Elif le da la sopa al niño y cuando Kerimán lo ve, le pregunta qué significa eso. Elif le dice que solo está ayudando y él se quedará allí. Si lo llega a botar a la calle mientras no está, entonces él la verá con ella. Kerimán debe aceptar. El capítulo termina con Hikrán. Ella sale de casa y se encuentra con Emre en la entrada. Él le dice que ha estado pensando en lo que le dijo sobre que su hija tiene que socializar más. Tiene que saber que él siempre ha intentado darle lo mejor a Melek. Hikrán responde que no duda de eso, pero Melek jamás será feliz mientras está encerrada en esa casa. Debe relacionarse con sus pares y se dará cuenta de que está sana y es feliz. Ella se despide y se marcha. En la noche, Hikrán y Elif llegan a casa y revisan la fiebre del niño llamado Ivo. Hikrán dice que no puede dejar de pensar en Melek. Ella está encerrada en casa y sola todo el tiempo e Ivo está en la calle. Ambos están solos y parece que no tienen a nadie. Emre está hablando con Ferit sobre Hikrán. Él le dice que aunque es orgullosa, es muy amable y sabe que será un punto a favor para la casa y su hija. Hikrán le muestra el pañuelo a Elif, quien le dice que es hermoso y al parecer Emre sabe qué es lo que a ella le queda bien. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.